Hola, ¿qué tal? Soy Marco y en esta ocasión vamos a hablar del metro. El metro es la unidad principal del Sistema Internacional de Unidades para Medir Longitud. Metro significa medida, viene del griego metrón y en Francia le llamaron metro. Pero acompáñenme a conocer un poquito más de su historia. De acuerdo con los científicos, las unidades de medición se empezaron a utilizar alrededor del año 5000 a.C. Algunos de los que utilizaron algunas mediciones fueron los egipcios, que utilizaban partes de su cuerpo como lo puede ser el antebrazo, el pie, el pulgar, los dedos. Entonces, debido a eso, empezaron los egipcios a utilizar como unidad de medida sus partes del cuerpo. Imagínense, para hacer las pirámides, para que les hayan quedado tan bien, tuvieron que utilizar unidades de medida. Y así fue como empezaron hace muchísimos años. Para el siglo XIX había ya diferentes sistemas de medición y eso era un problema porque, bueno, finalmente todos tenían su sistema de medición y cuando comercian con sistemas de medición diferentes siempre puede existir algunos conflictos. Entonces, la Academia de Ciencias en Francia, en 1792, definió el metro y lo definió como la diezmillonésima parte de la distancia entre el polo y el ecuador. Y eso se llamó metro, lo cual se proclamó hasta el 22 de junio de 1799. El sistema métrico original se adaptó hasta 1889. En ese entonces, la Conferencia General de Pesos y Medidas adoptó y materializó el metro como una barra de platino e iridio en forma de X. Fue así como surgió el metro. Ya recientemente, en 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefine el metro y lo redefine como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo corresponde a 1 sobre 299.792.458 segundos. Bueno, ya por último me queda nada más recordarles. Metro es cuando lo queremos escribir, es una M, una M minúscula. No acepta mayúsculas, no se puede poner el plural y no va un punto después de la M. Simplemente es la M minúscula. Los invito a que sigan en nuestro canal. Por favor, si tienen algún comentario o alguna sugerencia, escríbanos aquí abajo. Con todo gusto los vamos a escuchar. Gracias, hasta luego.